¡Suscríbete al canal! Pero sí puede llegar a funcionar. Cuidado con el Tiny, Vitaly. Se hace acreedor de la kill sobre Knight. Y es que el Tiny estaba muy adelantado intentando robar la runa. Así es, porratero. Y mira acá en la parte de top, otra pelea más. Illich. ¡Uy! Ven, señor, que Illich termina cayendo. ¡A manos! A manos de Pai, creo. Uno más. ¡Uy! 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 ¡Uf! ¿Qué? Están jatos, pez de noche. Aparte esto como menciona Julio. Kunka. Listo. Vamos a ver. Le hacen la combinación y se va a morir Illich. A manos de Pai, Luján, Carrion. Killing Spree. Y al menos estos primeros ocho minutos lo están aprovechando al máximo los chicos de Biscoe. Porque también en medio hay pelea. El Micho se puede estar muriendo. Ayuda a Musquito. El Freezing Feet. Let it go. Let it go. Buena cantar de aquí Elsa. Otro golpe más. Y Pandita va a terminar cayendo a manos de Lumpy. Otro golpe más. Cuidado con Slate que también se puede morir. Llega el barquito de Totora. Adiós Slate. Double kill para Lumpy. Lumpy. Y ahora Knight también puede ser la próxima víctima. El Torrent. Listo. Otro golpecito. Frostbite. Ah, no hay mana. Pero se van a llevar la Tiruno, creo. Trabaja también en la Manta. Avanza ante nuevo por aquí. Listo. Lumpy. Ya lo chapó, mira. Runa de Invy. Toma el golpe. X-Mart Spot. A ver si le sale la combinación completa. Cae con todo también este Godship. Y adiós. Dominating para Pyke. Tranquilos, señores. Zona inferior. Blasmafield. Logra impactar. Mientras Vitaly está teniendo un poquito más de cautela. No sabe que su equipo va a llegar a tepear. También a salvarlo. Cuidado en la zona de medio. Se prepara Knight. Ibringer. Logra impactar. Se prepara Frostbite. De igual manera. Pone la X-Rex por ahí. Creo que sí se puede morir a manos de Moose. Consigue la baja. Crystal Maiden. Y en la zona inferior también el Misho. Puede ser castigo con quién va a ser Slate. Quizá sea creedor de la kill. Ya está. Lo van a chapar de nuevo a Illich. Uy, no. Ya está. Lo agarran de camotito. Entonces ahí dice la parte. Stop. Godship también utilizado. Activas Blademail. Bloquea las salidas. Snowball. Y adiós. Walrus Punch. Para terminar con la vida de este Magnus. Están iguales. Y mira arriba. Arriba, choco. Le van a dar su chocolatito a Pacas. Plasmafield utilizado. Smart Spotlight. Mail. Godship. Y adiós. Pacas. Termina cayendo. Es que está solo Pacas en la parte top. No hay... Viene con el Jairo. Y también Slate. Es un Silence. Un puntito más que necesario. 3.5 segundos de Silence. Rápidamente también el Flesh Golem. Suelta a sexta Tombstone. Listo. Y ahí está Tidal. Mira el River Polarity. Papi. Pero no hay Jairocopter. Van a seguir la pelea entonces. Illich se lo lleva de encuentro también al Terror. Que utiliza a su vez también ese Sounder sobre Panda. Se va a morir también la Crovelus. Y Panda va a ser la próxima víctima. Dos bajas por parte de los chicos de Bug. Una solamente en Biscode. Pierde la vida Crystal Maiden. Y Pyke al último. Oye, no. Cuidado. Knight le quiere hacer la combinación. Te lo llevas. Oye, pero llega Pacas. Llega Illich de nuevo. Se van a llevar la vida también del Terror. Le va a morir el Misho. Y ahí está, amigos. Se quedaron de malo, chicos. De Biscode. Le cuesta caro. Lumpy sigue peleando. Está de vuelta bien utilizado. Play Mega activada. Knight dice. Ya me voy a morir. Ya déjame. Adiós. Termina cayendo Knight a manos de Vitaly. Jokil más tranquilo por la combinación. Estuvo buena, por cierto. Y mira. Hablando de combinación en la parte de medio. Lo agarras entonces a Lumpy. Rivel Polarity. Tidal Way también utilizado. El Magnus regresa con el Skibu. El Slate se puede estar muriendo. Cuidado. Activó el Centro Fantasmal. Vamos a ver. Pyke no puede golpear a esta Death Prophet. Que utiliza también el Clip. Es igual. Van a matar también a Moose Eagle. Golpeando con todo. Vitaly con este Static Link. Comienza a robar algo más. Nada. Se va a morir Vitaly. También se puede estar muriendo. Terrible. ¿Qué está pasando con los chicos de Biscose? Cuatro bajas por parte de los bizcochos. Una por parte de Boom. Yulito. Míralo. Tormento no incluido. Ahorita se han llevado. Uf. Igual. Es. Uy. Cuidado. Walrus Punch. El Michio va a encontrar. Uy. Un solo kill bonito. Sobre Panda. Proyecta bastante las teamfights. Smoke del equipo de los lobos. A ver que consiguen por ahí. Exorcismo que sale también. Cuidado por ahí. Call down. De igual manera. Peina en la BKB Vitaly. Mientras un poco más abajo. Lupe. Reverse por el Temprosamismo. Valseventillo directamente. El Kunkapone. La lluvia de torrentes. Y no le impacta a ninguno. Chicos de Boom. Cuidado con Vitaly. Walrus Punch también desaparece. Adel Proffet. Consigue buena baja. Viene Knight otra vez. La avalancha. Todo se manda para atrás. Junto con su compañero. Roger Barrage. Dos bajas a favor del equipo de Boom. Está buscando algo más. Lanzaba también. Ahí el arpón. En el daño bastante bueno. Está llegando Pacas. Y pone respeto. Mega kill. Ay, 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 ay. Ese arpón que también habilita de buena manera. 3x2 en el intercambio que le favorece a Boom eSports. Mira. El Michio. Slatems. Torrent. Ya lo chapaste Slatems. Cuidado. Y lo vas a estar matando. Mira el arpón. Sacas de la pelea. Muy bueno. Por ahora Slatems. Sigue aguantando. Tiene Goz Héptera. Pero se va a morir entonces el Tuscar. Aguanta Illich. Utiliza también el Empower. Van a estar matando a Illich. Cuidado. Adiós. Mira la salvadita por parte de Panda. Sigue golpeando con todo. Aquí tiene que destruir también este atunto. No pueden matar todavía aquí. Y sigan aguantando con todo. También el torre que están utilizando. Van a matar rápidamente también el Latens. Dos bajas por parte de los chicos de Viscosi. Son dos bajas. Sigue peleando Pai Luján Carrión. También utiliza el Sander. Lo van a matar también a Paka. Otro golpe más. Tres por tres el intercambio, amigo. Y promo. Vamos a ver aquí. Lo vas a matar también al Kunquita Luján Carrión. Y adiós. Cuatro bajas por parte de los chicos de Viscosi. Y ahí avanza Pai. De nuevo. Oye. Sigue. No sea. Pai. Tiene que salir de aquí rápido, baby. Cuatro por tres el intercambio, Julio. Oye, qué bien, qué bien. Ahí me gustó la jugada en la que separan, digamos, al soporte. Pero aún así compromete bastante tiempo. Uy. Muy buena respuesta de Viscosi. Anticiparon directamente a Pai. También se va a dar la vuelta. Cuidado con Knight. Está llegando también Panda con el DK. No hay todavía alguien que pueda conectar. Está conectando directamente el Tuscal. Le están consiguiendo la baja también sobre Panda. Cuidado con eso. No voltea bien. Knight se compromete bastante. ¿Qué está haciendo Knight, hermano? Bueno, su punch arriba. Bajo todo porque el Prapaica. Le sale mejor al Terrorblade. Buena conexión del Micho. Escauteo. A ver. Regreso. Está Knight entonces con su coral en la mano. El Tiny. Ok. ¡Oh, oh, oh! Va a seguir la pelea con todo lo empujado, mano. Al final. No hay. Me asustaron. Me asustaron al Tiny. Ya ejerciendo mucha cantidad de daño. El Toss también para atrás. Buena avalanche al Micho. Comprando un poco más de tiempo. Snowball está llegando. Lumpy tiene lluvia de torrentes. Cuidado con este Tidal Wave. No conecta sobre ninguno. Eul Scepter otra vez. Haciendo un poco más del timing. Pero Micho está comprometido. A ver. Plasma Phil. Lo mandas a volar a Vitaly. Crips Warn. Pero está llegando Lumpy. Activó la Blasemail. Smart Spot. A ver, golpeenme. Listo. Se hace daño también aquí Pakas. Tiene que pensarlo muy bien. Otro golpe más. Y se van a estar matando a Slate. Sí. Muere Slate. Muere Pakas. Le quitas el Ace of the Immortal. Ahí está el Tiny. Yul Scepter también utilizado. El Tossback. Lanzas a Vitaly hacia atrás entonces. Y va a pelear Pakas. Pero no tiene regeneración. Así que Pakas activó la BKB. Y se va a terminar cayendo a manos de... A manos de... Pike. Triple kill para el... 20-31 el marcador. Anda. Se tiene que retirar. Pero son tres bajas por parte de Boom. Se puede revelar. Podrían tener el ojo. Podrían tener visual de esta Crystal Maiden. Retrocede. Y no es un poco más abajo también el Tusk. Lo van a encontrar. Pone directamente la combinación. Viene la avalanche. Creo que será completamente mortal visual. Hasta luego. Goodbye, my friend. Que en paz descanses. Una Raper, amigos. ¿Qué es esa hueva de sonido? Es una... ¡Uy! Borracho. ¡Uy! ¡Ay! La BKB le da tiempo de activar también aquí Vitaly. Se arma la pelea con esta Raper incluida para Pacas, amigos. Cae el barquito. Pero Illy también activa la BKB. Retrocede. Por ahora, amigos. Mira el daño de Pacas. Le baja casi la mitad de la vida al Micho. Van a seguir perdiendo con todo. Cuidado. Pike se para también. Pike dice estoy recibiendo mucho daño, mano. Esa Raper duele. Mientras tanto también... ¡Uy! ¡No, no, 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 no. Lo atrapa Razor. Van por Slattern. También es el siguiente. Snowball lo frenan en Seco Frostbite. También cuidado que aquí se puede terminar. Aquí se puede terminar. Perdió la Divine Graper. Choquito perdió la Divine Graper. Madre santa como Cutipo pierde sus apuestas. Perdió toda la economía. El equipo de Boom también va a desaparecer una más. Ocean Cutiped. Tris bajas y se viene la cuarta. ¿Por qué no? Y dices el siguiente. Un ser de venga para acá. ¡Boom! Al cementerio. Les regalaron cuatro kills. Y viene con combo choco con todo el Divine. Uf, mano. Con una Divine incluida para el Razor todavía, amigos. No lo puede comer. Ojo. A ver. Así es. Uy. Y listo. Se viene con el mismo a la gente. Dímelo, papá. Estaba armando un armario. Allá, listo. Cuidado. Desaparece la de Prophet. Aquí se va a terminar, señores. El Tof. También lo manda para atrás. Y esto puede ser bastante bueno. Cuidado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Vitali? Se le va la primera vida. Parece que sea una Rosangela, mi querido Choquito. Ahí viene el segundo round. Ahí. Cuidado con Vitali. Prenda la BKB. Tiene que retirarse. Pero la Fuente también haciendo bastante daño de por medio. Prenda también la metamorfosis. Cuidado con Bike. Vierta la primera vida. Y otra vez. Choco. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No se lo creo. Recuperó. Recuperó Paco. La Divine Raper. No se lo creo, Choco. Uy, uy, uy. Aquí Jairo Copp te recupera también la Raper. Y sigue peleando con todo. Defendiéndose a su velo, chicos. De boom. Cuidado por ahora, Yulito. Ahí está. No puede morir nuevamente. Pacas no puede perder. Cuidado. No hay Bible por parte del Razor. No. Xmart Spot. No tiene BKB. Le van a dar su chocolate. Lo empujas también. Nulificador encima. Pacas peleando con Pai. Pacas peleando con Pai. Llega también el Wario Spong. Nada que hacer. Pacas decide hacer también el Bible. Otro golpe más. Pero la Raper la pierde nuevamente. Y se la dejan. Se la dejan de nuevo. Avanzan, amigo. Llévate nada más el Ancient. Go Next. Go Nextel, amigo. Se van a llevar el Ancient. El dragón no ayuda. Solamente observa. Y adiós. Esta segunda partida. Se la lleva. Se la lleva. Beast Coach. La Raper la pierde.